¿Qué te quedas tú? Y ya el invierno llegó Pero tú Ya no toques otra vez La puerta que se cerró Oye tú ¿De qué te quejas tú? Oja que cayó del árbol El viento se la llevó Oye, mulata tú ¿De qué te quejas tú? Oja que cayó del árbol El viento se la llevó Oja que cayó del árbol El viento se la llevó Oja que cayó del árbol 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 ¡Ey! ¿De qué te quedas tú? ¿De qué te quedas tú? Y dice ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!